Libremente ser, seguro que la palabra libertad suena lindo en los oídos, pero la desvalorización hace ruido. Por eso del 25 al 28 de enero voy a facilitar en Capilla del Monte un retiro, un retiro para que desde tu desvalorización llegues a la libertad de tu ser. Este retiro va a estar girando alrededor de quién eres, desde lo que tus células saben de vos, desde la sombra de la desvalorización, porque todas tus experiencias vividas están guardadas y alojadas celosamente en tus células y tu inconsciente las utiliza para dar respuesta a tu vida. Gracias por ver el video. Te esperamos.